Yeah, es el patrino, 2-0-1-3, esto es para ti, escucha Pasa el tiempo y te siento rara, pasa el tiempo, ya no me extrañas Ya no eres igual, no Hoy es otro día, cuando como tantos de esos momentos que pasé a tu lado Ha pasado el tiempo desde que te fuiste, como curar todas mis cicatrices No funda mi herida, no era mentira cuando decí que te amaba y que por ti daría mi vida Ha pasado el tiempo y ya no estás contigo, sigue tu camino y cada quien por su destino Pero no me arrepiento, me enseñaste a amar como nunca lo había hecho Estreño tus besos y esos momentos, pienso que es un sueño pero ya no despierto Dime que es lo que pasa, que ya no me amas, dime que es lo que pasa, ya no me extrañas Dime, explícame, que es lo que pasa, no lo sé si va a las un par de semanas Te comportas diferente, es que no mientes, te amo, que te quiero, que te necesito Pasa el tiempo y te siento rara, pasa el tiempo, ya no me extrañas Dime que es lo que pasa, que ya no me amas, dime que es lo que pasa, ya no me extrañas Yo siento tu cariño, ya no es como antes Dime que es lo que pasa, el tiempo de antes ya se fue Dime que sucedió, dime que fue lo que pasó Caminé descalzo sobre las esquinas y como un tonto me enredo en tus mentiras No sé que pasó, poco a poco hundió mi vida, no logro olvidarla ni tomando bebida Lágrimas de amor derramó en mi habitación, recordando la pasión en que deseas que me amabas Palabras falsas me destrozan el alma, vete, aléjate, lárgate de aquí Mi corazón me dice, déjala partir, no vuelvas a buscarla, mi conciencia dice, llámala Mamá sonriendo me dice, no pasa nada, se apagó la cama, sé fuerte para olvidarla Simplemente, no quiero saber ya nada, no luces igual, no eres la misma Correr ese riesgo, de cuando eres mía, buena suerte, cada quien por su camino Dime que es lo que pasa, que ya no me amas Dime que es lo que pasa, ya no me extrañas